Bueno, mire, yo envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto. Debe de saberse que en la división de poderes corresponde al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Entonces, antes, muy contrario de lo que ahora se está diciendo, se aprobó el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado. Gastaba más de lo autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudaba al país, aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos. Había una gran discrecionalidad, había partidas en gobernación. En el periodo anterior, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10 mil. Entonces, ahora, yo podría hacer lo mismo. Pues no lo estoy haciendo así. Por primera vez, estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen a hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. porque ya no hay corrupción. No sé si traigo mi pañuelito, pero sí, sí lo traigo. No lo puedo dejar, son las costumbres de antes. Como también traigo mi cartelita. Y además, todo esto ayuda, ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política. Ya todo es electoral. Entonces, el propósito es ese, básicamente. Los que representan al conservadurismo, pues no solo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo. ¡Gracias!